La cosa que ha hecho el intendente Oscar Moreno ha sido por la visita que hicimos con el secretario general de la CTP de Lima que coordinamos para que él venga a Cartabio a darnos charlas sobre los actos que está cometiendo Cartabio pero no hay reingreso a los trabajadores y sobre los descuentos que se ha hecho a la gente que ha pasado de agrario a común ¿Qué ha podido decir ante estas situaciones? ¿Cree usted que los trabajadores se han ido satisfechos con esta visita? Bueno, algunos, la mayoría de los que han acudido han sido trabajadores comunes antiguos casi no ha habido trabajadores agrarios que han podido hacerles preguntas al intendente entonces uno de ellos, yo he sido uno de ellos que me he preocupado puesto que nos han, se han derogado la ley 27.360 creo que es, la antigua y la nueva ley es 31.110 lo que aduce Cartabio que no pertenecemos a esa ley, que nosotros pertenecemos a la ley 278 278 que es la ley común, del régimen común todos somos comunes ahora, pero lo que pasa Cartabio de nuestro básico nos descuenta la gratificación y las CTS para eso hemos traído al intendente para que nos explique ¿Existe algún tipo de denuncias contra la empresa Cartabio sobre esas situaciones? Sí, hay dos temas, esto de las denuncias que me han mandado a mi correo y con los nombres de los inspectores que van a seguir los trámites ¿Las conclusiones que ha llegado Zunafil, las acciones, los oficios que se van a correr, cuáles son? Son dos, uno es con el reingreso a personas vulnerables o no indispensables y lo otro es sobre los descuentos que se nos han hecho de nuestros sueldos ¿Recién se está abriendo una investigación ante esto o ya hay una? No, ya recién le hemos denunciado por estas acciones que ha cometido Gloria O sea, ellos dicen que no pertenecemos a la 31110 sino a la 728 Entonces, si nunca hemos pertenecido al régimen agrario, ¿por qué han cometido esos abusos con nosotros? ¿Cuántos trabajadores aproximadamente son los que están...? Agrarios somos más de mil Ahora, ¿ustedes se han asesorado legalmente? ¿Han recibido este apoyo por parte de profesionales para poder sustentar la denuncia que están haciendo? Claro, primero hemos consultado con abogados Yo he consultado con el asesor del Congreso, el doctor Osorio Rodríguez Que él me ha dado pautas por qué hay que reclamar En el caso particular, por ejemplo, de su persona que todavía no reingresa a lo que es la empresa Y sobre todo porque le dijeron que pese a estar vacunado no podría ingresar ¿Qué se sabe de esa situación? ¿Ya hay más ingresos? ¿Todavía no hay? A ver, a raíz de la visita del Intendente Se ha comenzado a llamar a todos los compañeros a que trabajen Dentro de ellos estoy yo que hoy día vamos a firmar Para los descuentos que nos van a hacer para poder devolver el dinero a Cartabio ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Hoy día vamos a ingresar 17 personas ¿Asumimos puestos laborales? ¿Han cambiado? No, por ejemplo, en el caso mío me han cambiado de puesto de trabajo Me están mandando, yo pertenimiento a Pozos y me están mandando servicios agrícolas Es que va a haber un puesto de electricista que hay ahí ¿En todo caso cree que la intervención, la presión de las autoridades de trabajo Está ayudando bastante en ese aspecto? Nos está ayudando, pero falta todavía sobre las cuestiones de los descuentos que nos han hecho ¿Ahora va a haber otra visita, otras capacitaciones quizás? Sí, el Intendente se ha comprometido a seguir viniendo previa coordinación Para que nos dé más alcance sobre los descuentos que ha habido ¿Actualmente cuántos trabajadores están inactivos aproximadamente? Aproximadamente quedarán más o menos 20 o 30 trabajadores El resto está reingresando ya Pero gracias